Es el mejor amigo del hombre, capaz de hacer lo que sea por su amor. En las Fuerzas Armadas cumplen funciones decisivas en gran número de unidades. En tareas de seguridad y combate, como detectores de drogas, de explosivos o en la búsqueda y rescate de personas, tanto vivas como fallecidas. ¿Cómo funciona el perro? Nos da tiempo. Nos da tiempo y seguridad. Neutraliza una posible amenaza y salva vidas. Y por supuesto, también están presentes en misiones internacionales. Pero antes de estar preparados guía y perro, unidos siempre, deben superar un curso de formación en la Escuela Cinológica de la Defensa. Este curso puede oscilar desde los cinco meses hasta el año, en función de la dificultad de las tareas que el perro pueda asumir. Hoy día, las Fuerzas Armadas cuentan con más de 800 perros distribuidos por toda España, trabajando para los tres ejércitos y cumpliendo cometidos prioritarios para la seguridad nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!